Comentó que se tienen 14 propuestas ciudadanas. El foro que se llevará a cabo para revisar esta ley, para hacer cambios, está programado para el miércoles 17 de febrero, es decir, mañana a las 10 de la mañana en el Auditorio del Estado, ahí en la capital. El plazo para que municipios, universidades, colegios de profesionistas y ciudadanía en general presenten propuestas, aportaciones a esta iniciativa de ley, venció ya ayer lunes. Así lo planteó Juan Carlos Muñoz, diputado local. Por ningún motivo, a final de cuentas, ellos tienen la libertad de hacer o no su trabajo, ya serán sus electores o ya serán sus ciudadanos que le recriminen si hicieron bien su trabajo o no. Pero a final de cuentas, nosotros no podemos generar ninguna sanción de ningún tipo. Ellos tienen su derecho a participar y creo que también la obligación a hacer alguna aportación. ¿Se podría percibir que no están interesados en el tema, puesto que se dio un plazo bastante considerable para que hicieran...? Te lo diré mañana, todavía tienen hoy como plazo, ¿no? Yo sería irresponsable en decir que no hicieron su trabajo y al ratito resulta que tenemos el resto de los municipios haciendo su aportación.